En el cosechador inteligente, en Zopla, logramos hasta una pérdida de 16 kilómetros de área, incluso menos, regulando bien. No en esta cosecha, que fue una cosecha muy irregular, pero en cosecha buena, nosotros logramos eso. ¿Qué hace el auto-mantain? Como tiene cámaras, una cámara en la noria de grano limpio, y una en la, perdón, en la retrilla y otra en la de grano limpio, sensores de pérdida en rotor y sensores de pérdida en la cola de la máquina, se va autorregulando, va ajustando, puede ajustar. Ve que entra la cámara, ahí está sacando continuamente, está sacando fotos, va filmando, y los granos, por ejemplo, los granos partidos o los granos con daño, los marca de un color, de color naranja ese, la materia extraña que podamos tener dentro de la tolva, la marca de otro color, con eso va a un controlador inteligente, que le dice, estamos aumentando los granos partidos. Bueno, vamos a hacer una regulación automática, la máquina va a hacer una regulación para bajar la calidad del granos partidos, para evitar eso. ¿Cómo lo hace? Pasamos al otro slide. Automáticamente vemos que empezamos a regular, y va a empezar a regular lo que es la vuelta de rotor, la abertura de cómpagos, la abertura de zaranda superior e inferior, la basada para mantener la calidad de grano, y la vuelta del ventilador. Con esos parámetros se va a ir ajustando durante todo el día, ustedes saben que arrancamos a la mañana a una temperatura, pasamos a un cultivo en repecho que está de una manera, en el barco podemos tener otro tipo de cultivo, de diferente caudal, entonces durante todo el día la máquina va a ir, después que fijamos los objetivos, va a ir regulándose para lograr ese objetivo que nosotros hicimos en la tolva. Va a ir haciendo pequeñas regulaciones, y se va autoajustando la máquina, por eso el automanteque, para mantener la calidad de grano. Esto que nos hace mayor eficiencia, mayor calidad de grano, y durante el día vamos a tener mayor eficiencia y rendimiento de la máquina.